Vamos a hacer Por una cabeza Que ya concreta Mi burlona mujer Que al curar sonriendo El amor que va fingiendo Que va en el hoguero Todo mi querer Por una cabeza Todas las locuras Su boca que besa Borra la tristeza Calma la madura Otra vez Por una cabeza Si ella me olvida Que importa perder Mil veces la vida Para que vivir Cuantos desengaños Por una cabeza Yo juré mil veces Lo vuelvo a intentar Pero si un mirar Me iré al pasar Sus labios de fuego Otra vez Quiero besar Basta de carrera che Se acabó viejo Se acabó la timba Y al final reñido Yo lo vuelvo a ver Pero si algún pingo Llega a ser fija el domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza Por una cabeza Todas las locuras Su boca Su boca que besa Por la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Por una cabeza Si ella Si ella me olvida Que importa Que importa perderme Mil veces la vida Para que vivir Si ella me ha ganado No me ha ganado Me ha ganado No me ha ganado